Momentos de tensión y nerviosismo se vivieron en la tarde de este miércoles, en la esquina de avenida 42 y calle 69, en el marco de un accidente de tránsito donde una joven recibió un fuerte golpe en la cabeza. A las 19 aproximadamente, chocaron, por motivos que todavía son materia de investigación oficial, una motocicleta marca Zanella, chapa patente colocada 4FCG, donde se movilizaba la víctima acompañada por Sebastián Posegilio, domiciliado en la zona de calles 20 y 53, y un automóvil marca Fiat Super Europa, patente WIG 795, guiado por Vanessa Portugal, residente en la calle 20, número 3262. El rodado menor con sus ocupantes, sin el casco protector, se desplazaba por avenida 42 hacia avenida 75, en tanto el auto lo hacía por calle 69 hacia 40. A raíz del fuerte impacto, la joven, cuya identidad no fue suministrada, resultó despedida, cayendo pesadamente al pavimento con serios golpes en su cabeza. No obstante, y pese a la espectacularidad del choque, se encontraba consciente al ser trasladada en una ambulancia del SAME al Hospital Municipal Doctor Emilio Ferreira. Debido al accidente, un gran número de vecinos, familiares y allegados a los protagonistas, se hicieron presentes en esa zona de la ciudad, donde por algunos minutos fue interrumpido el tránsito vehicular. Trabajaron en el lugar uniformados de la División Tránsito Municipal y del Comando de Patrullas de la Policía con dos unidades.